hola traders bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión nos encontramos por acá en una pequeña sesión de binarias donde vamos a estar aplicando los conceptos de acción del precio que hemos explicado ya aquí en el canal primero que nada pues aquí empezamos colocando algunos soportes y resistencias que nos pueden llegar a ser útiles al momento de tomar alguna decisión al operar y pues bueno después de eso vamos a analizar la estructura del mercado y lo que podemos observar acá es que teníamos un rango previamente el precio ha roto ese rango y después estamos teniendo retroceso tras la ruptura aquí en este caso pues yo voy a tomar el riesgo yéndome en una compra a continuación voy a explicarles por qué motivo y bueno lo que les quería explicar es que teníamos aquí una ruptura alcista pero después el precio formaba un rango también así que la estructura que tenemos en general es más bien un rango y no una tendencia eso sí pues dentro de los rangos también tenemos tendencias secundarias que nos pueden llegar a presentar cierta fuerza como este movimiento bajista que es un movimiento bastante fuerte aún así pues yo aquí decido ingresar en una compra esperando que tras la ruptura del soporte que tenemos acá el precio nos presenta un retroceso vamos a ver si es favorable es eso que estamos esperando ya que pues en este caso estamos viendo mucha fuerza bajista y puede ocurrir lo que les he explicado en clases anteriores que a lo mejor el precio derrape un poco es decir llegue un poquito más abajo en este caso pues yo asumo ese riesgo y decido comprar pero vemos que pues en los últimos segundos el precio termina favoreciéndome en esta compra y tenemos así nuestra primera operación positiva de esta sesión vamos a esperar antes de ejecutar una nueva operación porque si bien es cierto que aquí podríamos vender debido a esta fuerza bajista sospechando que esta vela alcista simplemente es un retroceso a lo mejor en este caso bajo esta condición pues los compradores traten de seguir subiendo porque no olvidemos que aquí tenemos un área de soportes y aquí tenemos un área de resistencias de rango y los compradores podrían tratar de ingresar en la parte inferior de toda esta estructura entonces por ese motivo es que de momento no ingreso en ninguna operativa voy a esperar a ver qué hace esta siguiente vela si esta vela termina bajista a lo mejor me atreva a entrar en una venta en la próxima vela esperando que el precio pues ya llegue a este nuevo mínimo vamos a ver qué pasa muy bien el precio se acerca mucho al mínimo aún así sigue siendo información bajista así que aquí podríamos tratar de vender si tenemos un pequeño rechazo ok si tenemos el rechazo vamos a vender esperando que el precio trate de seguir bajando si bien es cierto estoy operando contra un soporte eso podría llegar a complicarme no olvidemos que lo que sospechábamos es que toda esta estructura sea un rango y yo aquí estaría vendiendo justamente en el soporte de rango en este caso asumo ese riesgo ya que tenemos mucha fuerza bajista y esperaría que el precio trate de seguir bajando pero pues sé que existe un riesgo siempre recordemos que no existen operaciones 100% seguras siempre va a existir un otro lado siempre va a existir otra persona que intente ingresar por algún motivo opuesto al que nosotros estamos ingresando esa es parte eso es parte del riesgo que nosotros asumimos al operar entonces bueno aquí tenemos un soporte estoy operando contra un soporte vamos a ver qué pasa quedan algunos segundos aún vamos a ver si los vendedores logran dominar o me quedo atrapado muy bien los vendedores están dominando al final y logro ganar esta operativa aquí pues yo decido vender porque he visto mucha fuerza bajista no esperaba que los vendedores siguieran dominando en esta próxima vela pero sí que lo hacen los vendedores terminan dominando muy bien así que tomo riesgo y entro en una venta tras ver el rechazo no me había percatado pero rechazo justamente venía del número redondo así que pues mucho mejor todavía eso nos favorece más en esta venta que hemos ejecutado en este caso vemos acá que el precio sigue bajando en esta próxima vela yo todavía no he ingresado en una venta para mí me falta más información antes de vender lo que sí voy a colocar es este soporte porque me parece útil a lo mejor el precio baja y rebota en esta en esta área esta es una zona zeta entonces también podría hacerme útil de momento necesito esperar antes de seguir vendiendo porque podría haber un retroceso entonces mucho mejor si esperamos el retroceso para entrar con mayor probabilidad de éxito en una venta siguiendo esta tendencia tenemos tres velas bajistas vamos a ver qué hace esta siguiente vela problemas que estas velas están disminuyendo un poco de tamaño así que pronto podría haber un retroceso el precio sigue bajando ok está rompiendo está intentando romper esta punta de mecha pero no ha podido rechazar esa zona entonces vamos a esperar a ver qué hace esta vela el problema que es que no tengo un apoyo con un micro nivel que me sea de utilidad así que no me queda nada más que esperar en este caso esta vela ya nos está presentando un retroceso uno de los inconvenientes que yo veo en esta vela de retroceso es que no tengo el apoyo con un buen soporte resistencia el soporte sería este de acá esta línea azul que bueno lo que queremos usar es usarlo como resistencia porque fue un soporte fue roto y ahora lo queremos usar como resistencia pero estamos lejos todavía así que no nos queda más que esperar antes de seguir buscando ventas esta vela ciertamente es muy débil así que lo más probable es que sea un doji de continuidad una pausa pero como no tengo el apoyo suficiente decido todavía no vender no olvidado que todas estas estructuras de rango entonces lo más probable es que los vendedores o los compradores se agoten rápidamente después de un movimiento fuerte entonces tengo esa esa precaución aquí en este caso no me queda más que esperar a ver qué pasa con esta vela de aquí muy bien en este caso es un doji pero la siguiente vela abre con gap y sigue insistiendo en bajar así que voy a intentar ingresar en una venta si el mercado me ofrece un mejor punto de entrada aquí está un poquito complicado tratar de agarrar ese mejor punto de entrada porque el precio ya bajó bastante quizá por acá pero acá todavía sigue siendo zona del gap el precio tendría que subir muchísimo para ofrecerme ese punto de entrada así que al parecer aquí me he perdido esta venta vamos a ver el precio está intentando subir y pues no no en definitiva nos perdemos la venta no hay ningún problema vamos a esperar si el precio llega a este soporte pues a lo mejor ahí podemos buscar nosotros una compra en este caso voy a tener un poco de cuidado de no operar acá porque si nos damos cuenta tenemos un pequeño gap que termina siendo una ventana en este caso la ventana puede bloquear el avance del precio y podríamos presenciar aquí una pausa así que también tengo que tener esa precaución no vender cerca de esa ventana muy bien estoy cerca de la ventana de esta área de soporte aún así podría seguir siendo válido ingresar en una venta ok tenemos el rechazo perfecto vamos a ingresar en una venta esperando que el precio logre llegar más abajo recordemos que estoy operando contra este pequeño gap esta pequeña ventana que puede llegar a bloquear el avance del precio aún así el soporte más importante es este que tenemos hasta aquí abajo que es hasta donde se podría crear el efecto vacío vamos a esperar a ver si nos favorece ese efecto vacío y muy bien termina aquí favoreciéndonos aunque no es un efecto vacío el que se dio como tal aquí en este caso pues si hubiera sido un efecto vacío el precio podría haber sido succionado hacia abajo habernos dejado aquí una gran vela bajista no fue eso sin embargo nos favorece seguir operando a favor de la tendencia en un principio pues todo esto era un rango entonces estábamos intentando operar los soportes y las rupturas de soportes pero pues vemos muchísima fuerza en este último empuje bajista y el precio pues en lugar de reaccionar con fuerza hacia arriba pues termina empujando más y más y más hacia abajo entonces lo que es más favorable para nosotros aquí en este contexto es buscar esas ventas entonces traders así es como aprovechamos este pequeño movimiento que el mercado nos ha ofrecido en un principio era un rango tratamos de operarlo como rango nos adaptamos para cambiar y operarlo como una tendencia a lo mejor esta tendencia no dura demasiado pero pues aprovechamos ese movimiento bajista ahorita iba a finalizar aquí la sesión pero me he dado cuenta que el precio está bajando muy rápido ok ok llegó a la zona z entonces vamos a ingresar en una compra en este momento muy bien ahí aprovechamos esa compra en este caso pues fue una pausa la que hemos aprovechado justamente el precio llegó al soporte la zona z que es toda esta área de acá llega pues creando ese efecto vacío y pues ahí podemos aprovechar esa esa compra recordemos que aquí en este caso no esperamos que el precio revierta con mucha fuerza aquí en este caso pues al menos esperamos una pausa y es lo que podemos obtener aquí al final una pequeña pausa a lo mejor aquí el precio sigue bajando pero pues aprovechamos esa pausa y eso es algo que le podemos sacar ventaja si estamos haciendo binarias ya que recordemos que esto sería algo así como scalping extremo buscamos obtener beneficios con movimientos muy cortos del precio así que nos beneficiamos ahí de ese pequeño movimiento alcista muy bien traders así es como aprovechamos esta zona z para tratar de operar esta pequeña pausa que se ha creado aquí y pues bueno ahora simplemente vamos a esperar a ver si el precio baja hacia el siguiente soporte el soporte que estaríamos buscando es este de acá entonces a lo mejor el precio llega ahí y podríamos buscar una pequeña compra nuevamente el precio está muy cerca de esa área del soporte así que aquí también podríamos buscar una venta esperando que el precio llegara hasta ese mínimo importante vamos a ingresar inmediatamente esperando una vela bajista más con suerte se nos crea el efecto vacío y el precio llega a esa zona aquí lo que tratamos de hacer como siempre es seguir la tendencia bajista y si pues llegamos a quedarnos atrapados en una vela alcista esperaríamos seguir operando en venta por el conteo de velas que tenemos previamente así que no pasa nada si llegamos a quedarnos atrapados esperemos de todas formas que el precio logre empujar hacia abajo en esta siguiente vela hasta llegar al soporte muy bien tenemos conteo de velas así que nos vamos a preparar para ingresar en una venta inmediatamente en la siguiente vela esperando ahora sí que el precio llegue a este soporte por conteo de velas después de una vela alcista tenemos una bajista después de una alcista una bajista después de una alcista una bajista esperamos que después de esta alcista tengamos una bajista y con un poquito de suerte el precio se detiene en este soporte para buscar una compra después de esta venta así que vamos a ver qué pasa recordemos que este soporte es un área importante es un mínimo del precio se disparó con mucha fuerza así que a lo mejor hayan compradores interesados en ingresar en esta área vamos a eliminar las otras líneas que tenemos acá además y simplemente estamos esperando a que termine esta vela para ingresar en una compra muy bien nos favorece esa venta que hicimos anteriormente usando el conteo de velas y ahora nos vamos en una compra utilizando esta área de soportes que hemos marcado previamente aquí esperaría yo una pausa vamos a ver si se crea esa vela de pausa un doji por lo menos muy bien ahí terminamos con otra operación positiva en este caso pues utilizando una estrategia básica que sería la estrategia Z que ya he explicado aquí en el canal que de hecho pues en esta sesión la hemos aprovechado dos veces así que aquí hemos aprovechado muchas cosas hemos aprovechado operativas de continuidad conteo de velas y estrategia Z y pues con eso nos retiramos con 100 dólares de beneficio en esta sesión pues bueno yo me iba a retirar un poco antes de las operativas pero el mercado cada vez me fue ofreciendo oportunidades que yo consideraba de alta probabilidad de éxito así que asumo riesgo y continúo operando sé que generalmente se recomienda que nos vayamos con una gestión de riesgo y que nos detengamos cuando nuestra gestión de riesgo lo indica ya sea que vayamos con ganancias o con pérdidas pero pues ya cuando llegamos a tener más experiencia y nosotros nos conocemos y sabemos que es lo que el mercado nos está mostrando considero que vale la pena pues tomar el riesgo y tratar de salir con mayor beneficio en este caso lo que he hecho pues es básicamente dejar correr mis beneficios para aprovechar la estructura que el mercado me estuvo ofreciendo y pues bueno traders vamos a finalizar por acá la sesión espero que ustedes hayan aprendido algo nuevo que hayan repasado la acción del precio que hayan visto cómo nos adaptamos al mercado que aunque tengamos una pérdida podemos recuperarnos y salir de la sesión con beneficios bueno traders yo me despido cualquier duda cualquier consulta pueden dejarla en los comentarios los veo en un próximo vídeo cuídense traders nos vemos y ¡Gracias!